El jardín de los Ceresos Corta esta niña que ya fló Perfumaste con tus besos Y tu canto Pero te fuiste de mi vena Y ya no sé si volverás ¿Dónde Cereso en primavera? ¿En dónde estás? ¿Aquella tarde proveer de los Ceresos también? ¿En la que tú tan tardí de los Ceresos en flor? Y prometiste volver a mi flor y volver Cereso rosa sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor El jardín de los Ceresos En plena flor No, no, no podré olvidarte Ni dejarte amarte siempre niña No, no De que tu partida es herida Que jamás podré morar ¡Aquella tarde proveer de las Ceresos también! En la que tú tan tardí de los Ceresos en flor Te prometiste volver a mi flor y volver Cereso rosa sin ti no quiero amor Así esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor En el jardín de los Ceresos No, 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 no podré olvidarte Ni dejarte amarte siempre niña No, 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 de que tu partida es herida Que jamás podré morar No, 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 no